¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHunterDude, sean bienvenidos a un nuevo Dragalia Reaction Sí, sí, se me van a preguntar ¿Por qué estás muy inactivo, Train? Normalmente tú solías subir muchos videos originalmente a YouTube Y literalmente tenías tu canal un poquito más activo No tan inactivo actualmente como últimamente lo tienes Pero... Perdón Lo que pasa es una relación un poco simple Estos últimos días no me he estado, por así decirlo, sintiendo del todo bien Y esto no es una excusa, en plan de que, por así decirlo, que irá a dar lástima Y con decir que no me he estado sintiendo bien He tenido problemas, por así decirlo, tanto del sueño Como por así decirlo Lo... Lo emocionalmente Porque literalmente me he sentido en parte medio débil y cosas así Pero no es nada grave Ya me iré recuperando Pero no se preocupen por eso En fin Hoy tenemos un nuevo Nuevo Battle Reaction Para ser exacto, un Gala Remix Y en esta ocasión tenemos dos Personajes ¿Quién será? ¿Qué sorpresas las traemos? Pues adelante Y siempre podemos hablar Bien. Bien. Y bueno, aquí tenemos originalmente a nuestros dos nuevos personajes. El primero, sin tragarlo ni beberlo, tenemos finalmente la versión humanoide de Júpiter. Es curioso, pero literalmente Júpiter en su versión humanoide tiene dos referencias cómicas. La primera, por ejemplo, en el evento que hay actualmente de Frente Unido Júpiter actúa originalmente de abogado Una clara referencia a la serie de Ace Attorney o Phoenix Wright Oyecham, directamente De hecho se ve en el background de Fonda Directamente, y el título que tiene es el capricioso luminario Que de hecho, mírenlo aquí O sea, que como abogado sí que tiene unas gafas y claro, una ropa Y se ve de su forma original Que en su forma original se ve como Mucha gente lo confundiría originalmente con un pollo gigante Pero en su versión humana es un punto juzbando Respectivamente, pero en fin Esta nueva versión de, por así decirlo, Júpiter Él, que originalmente es de Goza, de Luz Además de Luz, maneja una katana Y literalmente es una unidad de ataque Y entre las frases que dice Es que Es que Yo soy Hermoso Y también Alguien que Que le gusta entretener ¿Quién diría que Júpiter Finalmente Júpiter saldría a su versión más Su versión juzbando Con esto ya solamente nos queda Por así decirlo Uno de los dragones Es que No tiene su forma humanoide O sea, ese Dragón sería Cotunias Y Y Zodio Respectivamente Y por último tenemos El ángel del juicio En otras palabras Uriel El ángel El cual Es Por así decirlo El compañero de Faris Directamente Y obviamente El manel sale mañana Y termina el 16 Cosa que pega Literalmente Porque El día 16 También Toca Perdón El día 16 También toca Un evento Para ser exacto En Cosa En feo Pero bueno señores Podemos hacer este video por aquí Esto es un video Un tanto corto Y espero que les haya gustado Yo estoy Rainhunter Y Y